nominación amigos como están les hablan novidor acá les doy la bienvenida al canal donde ríen se informan y siempre al menos eso es lo que espero al final de cada vídeo salen con una sonrisa en sus rostros el canal favorito de sensei acos de la nominación novidor y hoy es domingo de opinión y tenemos varias cosas que opinar hoy pero 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 antes de partir inmediatamente por favor te pido que me ayudes haciendo pum en ese botón de suscribirse pum machacando ese botón de like y pum compartiendo el vídeo de esa forma podemos seguir creciendo como comunidad muchas gracias de antemano bien es el último domingo del mes ya se va a septiembre y con eso también se termina nuestro primer aniversario de sensei acos el cual ya podemos opinar si fue un buen o mal aniversario sinceramente yo creo que no fue un mal aniversario la verdad y es por eso que anoté cuatro cosas buenas y cuatro cosas malas o no más o menos más de que malas decir mejorables que hubo en este aniversario dentro de las cuatro cosas buenas que puedo mencionar de este aniversario fueron primero leo divino gratis aunque todo el mundo esperaba que esto ocurriera eventualmente la verdad y de arcade no estaba en la obligación de darlo pero aún así lo hizo y aunque sea una unidad no tan popular por ser no muy poderosa a los jugadores nuevos o que no les interesa el pvp debieron sentirse muy felices por recibir gratis una unidad también diseñada porque seamos honestos amigos leo divino se ve bien bien vergas la verdad en su armadura en la segunda cosa diría que fue la facilidad de obtener a haves renacido y por favor por favor no 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 me mal entiendan la renacida de haves sigue siendo una unidad extremadamente difícil de obtener y siempre estuvo hecha para los que invierten dinero en el juego sin embargo lo que escuchamos en china siempre fue que obtener la renacida de haves costaba muchísimo mucho más de lo que costó acá y una gran cantidad de tiempo y recursos sin embargo acá en global se podría decir que no fue tanto para tanto o sea si costó dinero pero no fue tan apocalíptico como nos lo decían pero esto sólo si se aprovechan las ofertas del aniversario para la gente que intente obtener a desrenacido ya pasado el aniversario no me quiero imaginar cuánto les irá a costar en la tercera cosa buena diría que llegó un pvp mi ley accesible y de arcade muchas veces dijo que el orden de los pvp mi ley iba a ser el mismo que tuvimos en la primera rotación o sea partiendo con la isla de la reina muerte luego con otra dimensión etcétera y parecía ser que no iba a llegar el pvp mi ley de china especial por el primer aniversario el cual era el pastelito sodomizado pero al final si llegó y todos gastaron sus muchísimos tickets que tenían guardados para este momento y obtener muchísimos premios y quedaron llenos de fragmentos diamantes gemas etcétera y en el cuarto punto positivo diría que hubo regalos varios si al final entre las varias cosas que hubo esta semana recibimos diferentes regalos que fueron bueno si estuvieron bien 20 gemas al comienzo del aniversario una caja de selección de pieza de hades gratis los eventos de los pastelitos donde podíamos canjearlos por más gemas o tomos de medio divino el evento treasure hunter que a pesar que son recompensas al azar podían salirte también cosas muy buenas las muchas muchas compensaciones que nos recibimos por errores etcétera eso es las cosas buenas pero hablando de las cuatro cosas mejorables que tuvo este aniversario que puedo mencionar y se me ocurre ahora en el primer lugar pondría un concurso de casters cuestionables yo ya hice un vídeo hablando sobre eso pero la forma de votación del concurso no fue la mejor de todas se permitió que la gente votará con multi cuentas que usarán bots que pudieras votar por casters de idiomas a los que ni siquiera ibas a oír alterando las votaciones de la comunidad que realmente estaba interesada en ver la final de yamir en ese idioma en fin si quieres ver mi vídeo donde hablo más a fondo sobre ese tema puedes hacer clic ahora arriba en la pantalla del vídeo para poder ir a él y relacionado al primer punto en la segunda cosa mejorable fueron el torneo de yamir con muchos problemas lamentablemente el torneo de yamir de este mes de septiembre fue muy hypeado como el yamir más grande que global ha tenido hasta la fecha en la fase regional hubo jugadores que no se pudieron conectar y quedaron descalificados inmediatamente en la fase final el campeón europeo no se pudo conectar y también quedó eliminado inmediatamente luego gd arcade trató de corregir las cosas y volvió a repetir el match entre el campeón europeo y el subcampeón americano pero también eso generó que el campeón europeo tuviera que jugar a las 4 de la mañana hora de francia y la comunidad francesa explotó en ira casi hacen una revolución francesa 2.0 juana de arco se iba a levantar de las cenizas para comandar la revolución nuevamente bueno y también aunque no fue culpa de la empresa también fue algo decepcionante para todos nosotros que dat y fakir no pudieran clasificar a la final ver el duelo prometido el duelo más cabrón de todos al final es algo que no se dio y no sabemos si algún día se irá a dar porque no sabemos si este formato de torneo se va a repetir en algún momento una de las otras cosas mejorables es la falta de comunicación esto es algo que no viene solamente por este aniversario sino en el juego en general es cierto que la empresa se comunica con nosotros con cosas como comunicados hay moderadores que no son bots que te responden a tus inquietudes en facebook pero también hay varias cosas que las dejan de forma ambigua un solo ejemplo de eso es que con los anuncios del aniversario en la parte de la renacida de hades se dijo que iban a haber cajitas por un dólar para comprar de piezas de hades y al final eso no se dio porque no se dio yo creo y esto estoy segurísimo que la cajita por un dólar se cambió o cambio de planes y al final fue la caja de selección gratuita que recibimos pero no contaban nada decir los comunicados la cajita de un dólar se cambiamos de planes y ahora todos los jugadores van a recibir una caja de selección gratuita de piezas de hades entonces la gente piensa bueno recibimos la caja gratis y pero dónde está mi cajita de dólar siendo que con un simple comunicado con esas simples líneas podría quedar todo claro y la gente no mal pensaría o creería que nuevamente no está cumpliendo las cosas que hype a mismo gt arcade ese es solamente un ejemplo y también se puede aplicar para muchas otras cosas que por una comunicación ambigua generan un malestar en la gente y la cuarta cosa que podría haberse tenido un mejor desempeño es la fiesta final la transmisión que ocurrió el día de ayer sábado donde estuvió powerbank estuvieron los casters fue la final de yamir y se hicieron varios sorteos que lamentablemente también enojaron a la gente porque sortearon códigos que solamente una persona los podía reclamar y luego el código quedaba obsoleto una sola persona entre cuántos entre cinco mil seis mil es realmente una locura el plan original era que esos códigos se pudieran canjear una vez por cuenta pero nunca caducaron y toda la gente pudiera canjear los pero lamentablemente no sé por qué gt arcade sin los códigos solamente se podía ocupar una vez lo que generó un desastre y un mal sabor en la gente eso también pudo haberse preveído no se hizo y lamentablemente una fiesta tan bonita un evento tan bonito de la comunidad se tuvo esa pequeña mancha que hizo que mucha gente saliera un poco molesta a pesar que son cosas gratis y todo eso pero pero bueno mal hecho mal hecho al final entre la suma y resta creo que fue un buen aniversario pero esperemos que todo este tipo de eventos geniales donde son una o dos semanas de celebraciones no queden encerrados solamente para los aniversarios y veamos eventos así en fechas importantes del año como halloween navidad año nuevo año nuevo año nuevo chino etcétera y tengamos los más eventos de comunidad donde podamos compartir con nuestros amigos recibamos cosas y mejore la interacción entre seis y acos y su comunidad y con el término del aniversario también llegamos al término de el mes de septiembre y ya la próxima semana pasaremos al mes de octubre de verdad hemos estado un año entero en 40 ni pandemia guau realmente este año ha sido fatal para la humanidad esperemos que este 2021 sea mejor y les deseo a todos los que están viendo el vídeo y que no lo están viendo también que sea un mucho mejor año para ustedes para su familia laboralmente personalmente en familia etcétera de verdad de corazón les deseo que todo mejore para todos nosotros y con octubre ya debemos preguntarnos que banners van a venir el próximo mes lo primero que me pregunto es si seguirán la política de un banner mensual o no será posible eso es algo que muchos no mencionan pero desde hace ya tres meses chicos seguimos esa tónica de un solo banner mensual lo cual se agradece porque da tiempo a mucha gente para poder recuperar recursos juntar gemas usar el gato de la fortuna y tener más chances de obtener la unidad de turno mensual lo concreto es que hay tres unidades que existen en china y acá no hay acos de garuda lune de balron y farao de esfinge y próximamente habrá una cuarta también yoga armadura divina es cierto que todos los ojos están puestos ahora en yoga divino y estoy seguro que yoso lo sabe perfectamente y también saben que el hype por lune hay acos y farao no es muy alto de hecho debe ser un hype bajito entonces la pregunta es saldrá sólo una de esas tres unidades poco hypeadas este mes y nada más saldrán dos unidades lo que yo creo humildemente es que octubre va a ser un mes tranquilo y saldrá sólo una unidad cualquiera de las tres que mencioné recién ayacos farao lune pero luego en noviembre en noviembre debemos prepararnos y recibir en gloria y majestad al pato divino estoy segurísimo muchos dirán pero señor novedor yoga divino para diciembre es una posibilidad también pero serían ya dos meses de no tener nada interesante y eso financieramente para yoso no creo que les guste mucho la verdad yo creo que va a salir va a salir una unidad de las tres que mencioné en octubre pato divino noviembre y en diciembre si hay alguna unidad bien vergas como otro dorado divino algo así va a salir en diciembre pero ahora de esas tres unidades cuál será la elegida para salir en octubre la verdad siendo que las tres unidades para mí son interesantes si ahora en octubre saliera lune de balron y tendría sentido porque en sea ya salió todos deberían enfocar sus miradas en esa unidad y no dejarla pasar como en el pasado muchos dejaron pasar a himnos muchos dejaron pasar a su una armadura divina ya qué lune de balron es un potencial counter clave para yoga divino es cierto aún no sabemos el verdadero potencial de yoga divino en el duelo sagrado se ve muy riquino muy chévere y todo pero aún no se sabe su potencial real en duelo galáctico pero tomando en cuenta que puede ser un adivino puede potenciar con furia a los 6 boys lune debería ser una unidad a considerar ya que posiblemente sea tu carta del triunfo contra los hay su voz muchos también piensan no señor novidor yo lo voy a dejar pasar porque seguramente se va a unir al pull inmediatamente y si es verdad pero también tome en cuenta que el rey de obtener una unidad de ese tomar con todas las unidades que existen actualmente es bajo es bajo por ende que te salga lune o hay acos o farao la que sea que venga en octubre fuera de banner es una probabilidad bajita por lo menos durante la semana de banner esa probabilidad bajita se dobla y va a ser el un 50 por ciento menos bajista va a ser todavía baja pero por lo menos va a ser el doble comparado con el resto de las unidades por eso yo no a mí no me gusta mucho eso de voy a dejarlo pasar porque se una el pool y de repente de forma random puleando por otra cosa me puede salir eso por lo menos a mí nunca me ha ocurrido nunca he obtenido a corto plazo la unidad que dejé pasar en los banners siguientes y bueno este fue mi vídeo de opinión de los domingos y tú tú qué opinas estás de acuerdo en desacuerdo no te interesa escríbelo en la cajita de los comentarios junto con el hashtag adiós aniversario hashtag adiós aniversario hashtag adiós aniversario y por favor amigos si te gustó el vídeo y mi contenido en general te pido por favor que machaques el botón de suscribir machaques el pulgar arriba para dejar un like y compartas mi contenido así la nominación y el canal seguirán creciendo muchas gracias amigos por favor sígueme en mis redes sociales los links están en la descripción del vídeo y nos vemos en la próxima amiguitos tengan un bonito domingo no vidor Chau! Chau!